Imagínate un espacio seguro, en donde el operario puede practicar tareas y procesos de alto riesgo de manera totalmente segura, repitiendo las experiencias tantas veces como necesite, y obteniendo seguridad antes de realizar la tarea en la vida real. Solo piensa en el tiempo que ahorrarás en los procesos de formación y en la prevención de riesgos laborales del personal. Joy Simulators, desde el 2013 desarrollando software de realidad virtual y realidad aumentada, mediante la metodología Learning by Doing. ¿Te gustaría explorar con nosotros estas tecnologías para aplicar a tu empresa? ¡Gracias! ¡Gracias!